A ver, destrave, destrave. Qué barbaridad. 90 minutos se fueron, 7 goles tuvimos el día de hoy para que vean que por goles no quedamos. Ganó 4 por 3 el Guadalajara. Prometimos goles y cayeron 7, así que no nos pueden reclamar. Y buscando el Guadalajara en las primeras aquí, por el costo izquierdo, conseguía después el tiro de esquina, ¿no? Así es, creo que Guadalajara tuvo las principales llegadas, donde la portera de León tapó y ahí viene la primera jugada donde le queda y golazo de Barrientos. Golazo de Barrientos, que podemos decir que es la jugadora del partido, ¿no? Para mí, porque digo, termina siendo 2 y después el pase que le pone a Rubí Soto. La asistencia, ¿no? Exactamente. Sin duda, Barrientos la jugadora del partido, más allá de los goles, la intención y además el aporte que tuvo. Para muestra un botón, el último gol de Rubí Soto que veremos más adelante. Aquí vemos el primero del partido, el abrelata, bastante complejo a la hora de la definición, pero lo hace bien Barrientos. Luego veíamos una de las intervenciones importantes de Blanca Félix en esta jugada en táctica fija, después del servicio que venía muy cerrado, esta que fue de las más importantes, centro en diagonal de Rubí Soto, que alcanza a definir con la espinilla a Evelyn González y se quedaba con ella la arquera sin problema. Después de este disparo, qué bien saca la arquera Maricruz González. Le habían pegado Nicole Pérez y buscando meterse al arco, no se mete en problemas y la manda al tiro de esquina. Ya para el segundo tiempo, ¿no, Quique? Sí, para el segundo tiempo veíamos a Guadalajara también intentando, proponiendo desde un inicio, sin embargo no se daban las oportunidades. Recordemos que de los cuatro goles, tres fueron en táctica fija. De igual manera para el León, dos de los tres terminaron cayendo en pelota quieta, así que el día de hoy, pues la táctica fija se hizo valer bastante por ambas escuadras. Así es, creo que los últimos 20 minutos del partido fue donde cayeron los goles y este tiro, la verdad, tiró a gol y le salió un poema de bola al ángulo. Bolazo, precisamente, que termina siendo la jugadora número 10, Diana García, del conjunto de León. Y como bien lo decías, Enrique termina medio tocando ahí Blanca Félix. Es correcto, alcanza a raspar la pelota, pero termina incrustándose en la escuadra. Aquí veíamos el gol de manera casi inmediata, segundos después, Yacira Barrientos contestaba con este remate abajo inalcanzable, poniendo el marcador dos goles a uno en favor del Guadalajara, pero volvemos a lo mismo. Una vez más, León contestaba de manera inmediata casi para empatar el tanteador. Sí, fue un tema de volteretas muy claro en este partido y aquí otra vez Barrientos haciendo el gol para el Guadalajara. Y después otro remate de cabeza en el cual pareciera que puede marcarse como falta de la jugadora número 3 del conjunto de León, Claudia Cid, que termina cargando arriba y pues consiguiendo en ese momento otra vez gol para el conjunto de la fiera. Gran remate, la verdad, con alto grado de dificultad, porque gira a la hora de estar en el aire tras el recargón que se da con la defensora del Guadalajara, con Miriam Castillo en este caso. Y de manera inmediata una vez más, venía el centro y Miriam García ganando por arriba. Terminaba poniendo el marcador tres goles a dos en favor del Guadalajara y así seguía la historia. Toma y daca, toma y daca, uno y uno, hasta que al final de cuentas Chivas logró imponer condiciones. De acuerdo, pues bueno, ahí lo encontraba García con un gran cabezazo, Enrique Rodón, y pues buscaba ya ampliar la ventaja. Al final no pudo hacerlo, terminó haciendo gol León y complicándose un poco el juego. Así es, creo que León hizo lo que más pudo a balón parado, empató, pero la última jugada que hizo, ese es el empate de León. Pero inmediatamente vino la jugada excelente de Barrientos con Rubí y es cuando se mete el gol del Gane y Guadalajara se lleva los tres puntos. Aquí el señor Noriega dice que se le encuentra la jugadora de León, no busca pegarle ahí. Dime tú que corrió hacia ella. Pero qué disparo también de Yamile Franco. Yo nunca dije que no, pero el balón va justamente a donde estaba León. Ah, bueno, tiene la fortuna, pero sí lo coloca con el zapato para meterla en el fondo y después este lateral que deja pasar Rubí Soto o se le va, pero bien barriento y después el disparo de Rubí es muy bueno con el disparo a bote pronto prácticamente matando ahí las aspiraciones del club de la fiera. Bueno, ahí estaba el gol del Guadalajara que decretaba el final de esta historia. La estadística ahí la tenemos. Bastante abrumadora en tiros a gol.